Al-Masam Harib prepara su maleta, hace parte del grupo de palestinos a quienes Arabia Saudita les regaló el viaje para realizar la peregrinación a la Mecca, el Hajj. El sentimiento de alegría inexplicable, estoy extremadamente feliz, soy una madre orgullosa de un mártir y ahora él hizo posible que yo visite la Kabah. He estado esperando este día durante los últimos 17 años. Al-Masam perdió a su hijo en Gaza durante los ataques de 2006. Cada año, desde hace más de 10 años, el Reino Saudita paga el viaje a mil palestinos que han sufrido directamente las consecuencias del conflicto con Israel, como familias de mártires o prisioneros. Un Bilal también fue elegida. Tengo sentimientos encontrados, tanto de alegría como de tristeza. Estamos tristes porque Israel sigue reteniendo los cuerpos de nuestros hijos. No podemos verlos y no sabemos dónde están. Y estamos felices de que Arabia Saudita nos haya concedido esta ayuda por el bien de nuestros hijos y nos haya elegido para ello. Les damos las gracias a ellos, al rey, al pueblo y al gobierno. Algunas veces los musulmanes deben esperar años antes de poder hacer la peregrinación a la Mecca debido a la gran demanda de fieles de todo el mundo. El Hajj es uno de los cinco pilares del Islam. Todo musulmán que tenga la capacidad física y financiera de hacerlo debe cumplirlo al menos una vez en la vida. Arabia Saudita recibe alrededor de 12.000 millones de dólares al año por esta peregrinación. ¡Gracias! ¡Gracias!